Marruecos ante Argentina, la albiceleste sin Lionel Messi, cosa que le costó muchísimo a la AFA. Al minuto 10, Marraoui, Khalid Boychay con el disparo y en el fondo el arquero conteniendo el esférico, se la dejaron facilita. Al 24 este saque de manos, Guido Rodríguez con el remate y Bono en el fondo. 0 por 0, nos íbamos al segundo tiempo sin anotaciones y ya Paulo Dybala se iba a la banca. Vayamos al minuto 82, Ángel Correa en cara ante la situación, después vendría la definición y así consigue el 1 por 0 apenas hasta el final del partido. En realidad el resultado engañoso porque fue un desastre argentina de pies a cabeza. 1 por 0 lo gana elbiceleste. No, creo que el sistema...